Buenos días, buenos días a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con esta edición del Sol de los Sábados. Hoy es 9 de enero del año 2021 y estamos aquí prestos para analizar los principales acontecimientos políticos, económicos, sociales, tanto en el orden nacional como internacional y siempre agradecido de Dios que es quien nos permite estar aquí. Hoy, como todos los sábados, tenemos un contenido sumamente dinámico, pero antes de adentrarnos a darle la bienvenida a los compañeros que están conectados vía la plataforma de Zoom, me permito reiterar las frecuencias por las cuales pueden escuchar este programa que tiene toda una cobertura a nivel nacional y también a través de las plataformas digitales nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. A través de la frecuencia, 106.5 FM nos pueden escuchar en Higüey y Santo Domingo a través de la 92.1 en el Cibao en el Sur y el Este a través de la 94.7 FM y en Samaná a través de la 88.5 FM. Y también este programa, como decía, llega a ustedes a través de distintas plataformas del grupo RCC Media, que es Sol 106.5, Telefuturo, Canal 23 y Teleuniverso, Canal 29. Además de que en el transcurso del programa también pueden ver nuestros comentarios y entrevistas a través de YouTube y pueden también descargar la aplicación de Sol FM a través de su App Store y de esta manera estar siempre en sintonía con nosotros. Así que no hay excusa para no estar en sintonía con este programa. Bueno, en lo que entran nuestros compañeros, yo quiero referirme al decreto que fue emitido en el día de ayer por parte del presidente de la República, Luis Sabinader Corona. Bueno, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 7-21 relativo al toque de queda y algunas modificaciones que vamos a leer en breve. Este decreto de fecha 15 de diciembre, modifica el decreto 698-20 de fecha 15 de diciembre del año 2020. Bueno, modifica en sentido general algunos decretos y establece que de lunes a viernes, sin importar que sean días laborables o feriados, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y con tres horas de libre tránsito para llegar a la casa. Es decir, hasta las 8 de la noche usted podrá andar circulando en las calles, por supuesto, con causas justificadas de que está dirigiéndose hacia su hogar. Y bueno, esto, y de hecho ayer veía un tuit muy interesante de nuestro compañero Yuri Rodríguez que establecía lo que significa el toque de queda y lo que a su entender debió, diríamos, establecer el gobierno. Porque hay una confusión, Yuri. Yo hacía referencia al tuit que tú publicaste en el día de ayer que establece de manera muy atinada que a partir de las 5 de la tarde es el cierre comercial. Ah, sobre sí, sí, sí. Y el toque de queda es a las 8 de la noche porque la... Bueno, según la Regla Academia Española, eso lo que establece el concepto en conjunto, ¿no?, del toque de queda, incluye una limitante al libre tránsito del ciudadano o la permanencia en las calles. Entonces lo que se ha estado haciendo es más bien colocar un tope de horario comercial, un tope de horario de restricción que de luna a viernes comienza a las 5 de la tarde y luego un toque de queda que es realmente el que comienza a las 8 de la noche. O sea, no podemos hablar de... Cuando hablamos de prohibición del libre tránsito nos estamos refiriendo al toque de queda. Correcto. Y la prohibición del libre tránsito es a partir de las 8 de la noche que inicia formalmente el toque de queda. Esto es en función de la definición de la Real Academia de la lengua española. Sí, no es algo que estamos diciendo nosotros, sino es lo que el concepto plantea. Efectivamente, efectivamente. Y entonces el cierre comercial a partir de las 5 de la tarde. Esto es de lunes a viernes. Estoy haciendo referencia al decreto que emitió el Poder Ejecutivo en el día de ayer. Y los sábados 16 y 23, así como los domingos 17 y 24 de este mes de enero, el toque de queda será desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Igual, aquí vamos con 3 horas de libre tránsito, con una gracia de 3 horas para llegar a su casa. Ese concepto de gracia no es... Efectivamente, volvemos a lo mismo. Correcto. A las 12 del mediodía es el cierre comercial total del país. Correcto. El toque de queda a los fines de semana inicia a las 3 de la tarde. Ahora, yo no quiero que con esta precisión conceptual... Confundir, claro. No, no, no. Y que los dominicanos ahora se agarren de que si el toque de queda inicia a las 3 de la tarde, tú sabes que esto tiende también a relajarse y eso. Y probablemente las autoridades lo hacen... Lo dicen como de una manera más concreta para que la gente no intente tomar esto de pretexto o de excusa para violarlo. Voy a continuar con algunos detalles del decreto, pero le voy a dar la bienvenida tanto a Yuri Rodríguez, que está en cabina, como al economista y comunicador Ernesto Jiménez y a la comunicadora Liz Mieses, que se han integrado con nosotros y a la plataforma de Zoom. Buenos días, compañeros. Muy buenos días. Muy buenos días, Yuri, Julio, Liz, amigos y amigas del Sol de los Sábados. Saludos protocolares a todo el elenco de este maravilloso equipo que está de vuelta en este primer sábado del Sol de los Sábados en vivo y la verdad que augura muchas cosas positivas este nuevo año. Nos encontramos en Dios, el Todopoderoso, que acompaña al pueblo dominicano, que acompaña a este equipo, que acompaña a la raza humana para salir definitivamente de esta calamidad del coronavirus. Saludos protocolares a Pedro Manuel Casals, donde quiera que esté, viene en camino, Dios mediante. Saludos a Julio Alberto Martínez, a Yuri Rodríguez, Guarocuya Batista, que no le he escuchado. Imagino que va camino a la a la cabina, siempre está ya presente. Saludos a Susy Aquino Gotró. Saludos a la producción a Jennifer Peguero. Saludos al capitán Orlando Jorge Villegas, que creo que todavía me resisto, ¿verdad? El tema de no tener a Orlando acá presenta un desafío, pero, pero bueno, la verdad es que saludos a Mílicen Uribe, todo el equipo del Sol de los Sábados dispuestos a brindarle siempre nuestros análisis, nuestros argumentos. Fíjense cómo empezamos ya, inclusive de manera didáctica, explicándole a la población de qué se trata el toque de queda con la definición de la Academia Española de la Lengua. Y la verdad que para nosotros es un gran privilegio estar siempre en este programa. Ahí veo a nuestra querida amiga, la regidora y comunicadora Liz Mieses, lista y presta para seguir con nosotros en este equipo. Adelante, Liz. Muchísimas gracias, Ernesto. La verdad es que siempre saben que es un placer poder estar en esta plataforma. Un saludo muy especial a todos mis compañeros en cabina y los que están desde su casa. Y aprovechar también para felicitarlo a los que no he felicitado en este año nuevo, Jenny, pero un fuerte abrazo. Y siempre es un placer poder compartir con los oyentes de la masa interactiva. Sol de la mañana. Aquí estamos y como comentaba Julio, vamos a seguir hablando sobre las informaciones, las particularidades del decreto emitido el día de ayer para ser aplicado a partir del próximo lunes. Han dado apertura nuevamente a los parques públicos, pero solamente para poder ejercitarse. No van a permitir aglomeración de personas en los parques públicos, sino solamente para que puedan hacer ejercicios. Una parte importante es que los gimnasios y los teatros, los cines permanecen cerrados. Los restaurantes van a poder recibir hasta el 50% de su capacidad y las mesas no van a poder pasar de máximo de seis personas. Hay un descontento generalizado con los dueños de gimnasios. Hay un descontento todavía generalizado con los dueños de bares. Porque imagínese usted, si el toque de queda o lo que se dice como tope comercial es a partir de las cinco de la tarde, pues a esa hora la gente sale del trabajo. Porque cuando inició la pandemia los horarios estaban adecuados precisamente para que la gente pudiera salir previo al toque de queda o al tope de horario. Pero ahora no, la gente va a salir a las cuatro o a las cinco de la tarde y no va a tener ninguna posibilidad de asistir a esos establecimientos. Yo creo que hay algunas cosas que todavía podemos mejorar si seguimos sin encontrar la evidencia científica que avale el tema del toque de queda. No nos lo ha mostrado, por lo menos, y nosotros que hemos hablado sobre eso durante mucho tiempo en este programa no hemos encontrado ningún estudio que hable de forma favorable. De hecho, en el comentario del día de hoy vamos a hablar del ejemplo de Costa Rica, de cómo Costa Rica ha superado el toque de queda, de cómo, por ejemplo, en el Ecuador, el Tribunal Constitucional de Ecuador, Ernesto y Liz y Julio y compañeros, el Tribunal Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el toque de queda y las requisas durante el toque de queda, ¿no? Que aquí tampoco nos han demostrado cómo metiendo a la gente presa se mejora el funcionamiento o la reducción de los contagios, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que yo creo que estamos en capacidad de mejorar y que sería importante que se visualicen. Tú sabes, Yuri, que compartimos contigo ese pensar, ¿no? Y creo que también un par de comentarios en este programa nosotros se lo dedicamos a intentar explicarle a la gente, porque en esto hay que ser muy didáctico y muy paciente. Pues muchos dominicanos, y yo los comprendo bastante bien, ante el temor y a sabiendas también de la poca educación de muchos de nuestros ciudadanos y del poco respeto a la autoridad que tenemos, lamentablemente, muchos dominicanos y dominicanas, yo sé que muchos que nos están escuchando ahora pudieran malinterpretarnos y pensar que nosotros deseamos algún tipo de apertura sin control y que la cosa se salga de las manos. Hay personas que pudieran pensarlo así y por eso las veces que me he referido a esto he tratado de ser muy, muy, muy didáctico, muy llano. Lo que hemos hablado es de que no hay estudios científicos que avalen la efectividad para reducir el contagio del coronavirus, de la limitación de la libertad de tránsito. Correcto. Y hemos explicado que dicha libertad fundamental para ser cercenada tiene que ser muy bien fundamentada por la peligrosidad, amigos y amigas, de que desde el Estado se conculquen derechos sin la debida aprobación, puede ser de la comunidad científica, puede ser de una validez que sea tan, tan, pero tan grande, que uno como ciudadano libre lo acepte de manera conforme. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que la mayor prevención para el contagio es evitar aglomeración, que el distanciamiento físico, también llamado distanciamiento social, utilice el concepto que usted prefiera, pero se refiere a que los ciudadanos no tengamos contacto directo con una cantidad grande de personas, que eso se evite. Fíjense cómo en este decreto se toma primero la medida radical. Se prohíbe que un ciudadano utilice su derecho constitucional y hasta humano de ir a un lugar de esparcimiento como un parque. Y eso creó problemas. Vimos en las redes sociales algunos encontronazos que uno califica muy tristes, porque vimos excesos de ambas partes, tanto de ciudadanos como de miembros del orden. Bueno, fíjense que el mismo gobierno se da cuenta. Bueno, pero lo que pasa es, Ernesto, que hay una... Esta medida es excesiva. El mismo gobierno se da cuenta. Porque ¿qué es lo que quiere el gobierno? Y les doy paso. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Lo que quiere el gobierno no es que usted no vaya a un parque a ejercitarse. No es que usted saque a su hijo o a su hija a pasear en un espacio público. No, no, no. Lo que el gobierno quiere evitar es que 20, 30, 40 personas te armen un party o te armen una conglomeración de una familia que se reúne con primos, tíos, allegados, etc. Y te metan en una zona reducida, aunque sea un espacio abierto, 35, 40 personas, aunque sea en un picnic. Y que de esas 35 personas se crea un poco de contagio que luego lo lleven a sus lugares de trabajo y que luego lo puedan entonces transmitir de manera masiva. Eso es lo que se quiere evitar. ¿Y qué es lo que la ciencia ha demostrado? Que la manera más efectiva de evitarlo no es impedir de la libre circulación de las personas. No, la manera más efectiva de evitarlo es impedir la aglomeración. ¿Qué ha visto el gobierno? ¿Y por qué toma estas medidas tan radicales? Bueno, el gobierno ha visto lo siguiente. Si impido la libre circulación de personas, tengo un mecanismo más draconiano, sí. Más riguroso, sí. Pero más efectivo en una sociedad como la nuestra. Estoy poniéndome en la cabeza del gobierno. ¿No es? Repito, yo he argumentado en contra. Pero para entender al gobierno y entender a muchos dominicanos que no se escuchan. Bueno, si impido de golpe y porrazo la libre circulación de las personas a las 3 de la tarde del sábado, entonces de esa manera y de forma más efectiva evito que esos ciudadanos se trasladen a donde los abuelos, a reunirse 20 personas a comer. O que se reúnan 35 personas en un parque a hacer un picnic o una fiesta o lo que sea. Bueno, pero se reúnen 200 en el banco que no tienen oportunidad durante la semana para ir al banco. Se reúnen 200 en el supermercado. Y la desigualdad que se ha censurado. Claro. Que el mismo gobierno no ha podido evitar. Y de ahí que nosotros... Se reúnen 200 en una puerta del metro que luego la tumban porque no tienen cómo llegar a su casa porque lo único que tienen es el pasaje. Bueno, entonces hay una situación también. Y la desigualdad que se fomenta cuando la gente tiene que quedarse en su casa trancada y ve por las redes sociales que en destinos turísticos del país está todo el mundo de fiesta y está todo el mundo haciendo su party y está todo el mundo echándole en cara que está en el 24% sin ningún tipo de protocolo de limitación. Pero yo le voy a hacer una pregunta, Ernesto. Negocios de belleza. Ernesto, una pregunta. Negocios de belleza que vengan el sábado. Fíjense porque... Claro, porque las mujeres van a arreglarse o los hombres también. Claro, ¿qué le ha pasado a los negocios de belleza? Las personas van a arreglarse los sábados que tiene uno el día libre, por lo menos. Claro. Pero yo hago una pregunta, Ernesto, Julio, Lisi y compañeros que nos escuchan y ciudadanos y ciudadanas. ¿Será que el único protocolo que funciona en este país que han encontrado la fórmula del agua tibia es la de los hoteles? ¿Será que ese es el único protocolo en este país que funciona? Porque entonces, si el único protocolo en este país que funciona es el de los hoteles que vengan y nos den una guía ¿nos enseñen cómo es que funciona? Se vieron entrapados, hermano. Esa misma voluntad... Dentro de los hoteles funciona de todo. Funciona el gimnasio, funciona la... Correcto, correcto. Funcionan los bares. Dentro de los hoteles funcionan los restaurantes. Funcionan los restaurantes. Funcionan los gimnasios. Funcionan la playa. Funcionan los espacios de esparcimiento. Funciona todo dentro de los hoteles. Todo. Adelante, Liz. Bueno, en referencia a eso, yo me voy a dar la oportunidad de también abogar por esos hoteles porque particularmente yo que estuve en un hotel a final de año y a mí me consta que se cumplió las medidas que dicta el gobierno que de verdad hubo un distanciamiento y que el hotel se preocupó porque cada una de esas medidas se llevara a cabo dentro del hotel de que solamente había una disponibilidad de un 50% que desde que llegué le dije actualízame ese sistema para ver si ustedes están cubriendo. Yo he ido a los gimnasios y los gimnasios también aplican el protocolo de distanciamiento. Pero perdóname, Julio Alberto. Se utilizan mascarillas, se desinfectan constantemente las máquinas. Terminando el comentario con referencia a eso, al final de cuentas, si el Estado puede cerrar el país pero mientras no tenga una inspección real en los negocios, sin importar la hora, lamentablemente no vamos a tener una realidad de buscar las medidas que sean a beneficio para evitar ese coronavirus. ¿Y por qué se lo digo? Hablamos siempre de haber sectores que van a estar incómodos con referencia a las medidas que ponga el gobierno. Sin embargo, hablamos hace un mes que los restaurantes de este país estaban llenos a las 12 del mediodía. Todos. Yo tengo un restaurante aquí en la esquina de mi casa que la gente hacía fila que salía a la zarazota para entrar al restaurante. ¿Por qué? Porque esas medidas no se llevaban, se utilizaban el 100% de las mesas. Entonces, gimnasios, parques, los mismos parques, señores. La gente no va a hacer solamente picnic, lleva todos los días al mirador y caminando uno se juntaba hasta de gente hablando. Entonces, hay que ser realistas que el ciudadano dominicano es irresponsable y no toma las medidas que pone el Estado. Hay que tener inspección en todo el negocio que esté abierto, en todos los parques, en todos los sitios para que se lleve a cabo porque en ese hotel que yo estuve se llevó a cabo porque había una inspección. Ahora, yo les propongo, compañeros, que antes de pasar a otro tema tomemos varias llamadas para ver si la gente está de acuerdo con esas medidas que se acaban de anunciar en el día de ayer en el toque de queda, en el decreto que publicó el Poder Ejecutivo para retroalimentarnos un poco de lo que opina la gente. Vamos a colocar el bumper de las llamadas. The people. Comunícate 809-540-1065.